Hoy desperté y me enteré que Pedro Castillo me había prohibido salir a la calle. Te voy a decir algo. Hay normas que no debemos obedecer. El día que obedezcamos sin pensar, habremos perdido nuestra libertad. Hoy no debemos tener miedo a salir a la calle. Debemos tener miedo a perder la libertad. Debemos tener miedo a que a partir de hoy el gobierno empiece a privarnos de nuestros derechos más fundamentales y no hacer nada. Si hoy el gobierno nos encierra, nos priva de nuestra libertad y no hacemos nada, habremos perdido lo más sagrado que tenemos. Si había un día para salir a la calle, ese día es hoy. El artículo 46 de la Constitución dice Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. El artículo 38 dice Todos los peruanos tenemos el deber de cumplir, respetar y defender la Constitución. Hay una sola cosa que hacer para defender este mandato. Sale a la calle. Hoy a las 3 de la tarde, todos al centro de Lima a gritar libertad. Hagamos que hoy Castillo y sus ministros se arrepientan de haberle querido robar al Perú su libertad. Nunca más un 5 de abril.